Arcelerate Queriendo volvete a ver Desvolcándote en mi almohada Dejando en mi alcoba El aromate En donde estas dametillas que llevas tiempo Desapadecidas Anduve buscando hasta en el cuartel de la policía Pero no tienen huellas Rap son ninguna pita Y sienta canción a ver si aparece en el Y son las pistas La voy a portar en radio Debo ya hacer el video A ver si estas piadas de mi Que la estas pasando feo Depresivo como al bus Sin bañarla ni el paseo Me tiene escuchando bachata Canciones de Romeo Pero de las viejas Cuando cantaba con aventuras Cortándome las venas Pensando en todas las aventuras La loquera es que hacíamos más Todas las notas Todos los cookies Pa' olvidarme Pa' acordarme de ti Prendí otro creepy man Dímelo mami Que ha pasado Ya no me quieres Que no me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Dímelo mami Que ha pasado Ya no me quieres Que ni me han llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Hace mucho Hace mucho que de ti no sé Nada Aquí te envíe alguna señal Te he buscado en Facebook Instagram Y no te he buscado en Facebook Y no te he podido encontrar No Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo Queriendo Volverte a ver Revolcándote Revolcándote en mi almohada Dejando en mi alcoba Dejando en mi alcoba La broma de tu piel Y como está fría Desde que te fuiste Echó la mía Ya no duermo Ni de noche Ni de día Recordando todavía Cuando tu al oído me decía Avance y comeme Que se te enfríe la comida Oh Si eso me tiene mal No puedo aguantar No logro cuidar Te quisiera llamar Pero no sé tu celular Tampoco tu dirección Para salirte a buscar Dímelo mami Que ha pasado Ya no me quieres Que ni me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Dímelo mami Que ha pasado Ya no me quieres Que ni me has llamado Sabes que te quiero Que nunca te olvido Que aquí te espero Sabes donde vivo Hace mucho que de ti no hace nada De vida envía alguna señal Te he buscado en Facebook Instagram Y no estoy por ti voy a encontrarnos Sigue pasando el tiempo Y yo queriendo Y yo queriendo Queriendo volverte a ver Revolcándote a mi almohada Dejando en mi alcoba La toma de tu piel Porque tan lejos, pudiendo estar tan cerca Aquí conmigo haciendo el amor Cuando decidas volver, estar esperando Porque tan lejos, pudiendo estar tan cerca Aquí conmigo haciendo el amor Cuando decidas volver, estar esperando Accelerate